Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia, me alegra saludarles y estar aquí en un nuevo video también es gratificante para mí. Es muy chévere poder venir a compartir con ustedes. Y si estás aquí por primera vez, pues te doy la bienvenida. Te animo a suscribirte en un botón que hay por aquí debajo que dice suscribirse, es completamente gratis. Y después puedes activar una campanita de notificaciones, que es la que te va a avisar cada vez que haya una subida de video en este canal. Normalmente aquí se suben dos videos semanales, así que pues nada, vas a estar súper, súper conectada o conectado con lo que aquí se sube. Quiero hablarles hoy de mis bases de maquillaje y elegí una manera como muy práctica, muy dinámica. La vi en el canal de My Crazy Makeup, que es una chica que es como mi canal favorito, o uno de mis canales favoritos de reseñas de maquillaje. Y entonces pues nada, dije, vamos a hacerlo porque es una forma como dinámica para no hacerlo tan tan largo. Y pues nada, vamos a empezar con un tag de bases de maquillaje. Y yo creo que todas coincidimos, coincidimos con que este es el mejor empaque para las bases BB Creams. Y todo lo relacionado con el tema de aplíqueselo en la piel de su rostro. Estos son unos empaques que son unos sobres, les digo yo. Esto no sé si es silicona, no sé si es plástico, no sé cómo llamarlo, pero la verdad es que esto no se rompe. Esto se te cae al piso, lo puedes meter en el bolso, en una cosmetiquera, donde sea. A esto no le pasa nada, no le pasa nada. Y creo que todas vamos a decir, sí, ese es el peor. Es este, el empaque de vidrio. ¡Ay, cosa terrible! ¿Cómo luchamos nosotras con el empaque de vidrio? Sobre todo si no tiene pompa, ¿no? Bueno, donde esto se me caiga al piso. Y esté a medio uso, te digo que me da algo. Y claro, cada una habla desde lo que tiene en su casa, desde lo que tiene en su neceser o en su colección de maquillaje. Pues resulta que yo nunca he comprado una base de alta cobertura. Siempre compro de media cobertura porque mis imperfecciones son más que nada pecas y manchas. No marcas de acné o cosas así como más profundas. Entonces creo que con una base de cobertura media, como que siempre he estado bien. Y bien, está bien. No soy de usar base todos los días, entonces como que la llevo bien. Sin embargo, la última base que compré, es una base que la venden como cobertura media. Pero al aplicarla en mi rostro, para mí es alta completamente. Y es esta. De Wet n Wild tiene un cubrimiento espectacular para mí. O sea, de todas las bases que he usado. Esta es la mejor y de más alto cubrimiento. Y quiero decirte que ya tengo la reseña en el canal, por si la quieres ver. Esta reseña con demostración. Esta base la venden en México y en Colombia. Y es una base súper, súper genial. De hecho, se llama Supernatural. Y realmente le hace honor a su nombre. Y bueno, esto yo no lo tengo que decir más. No, Susan, ya digo más y... Esto es algo de lo que me arrepiento de haber comprado. Es una base que nunca terminé porque realmente... Les debo la reseña de esto. Pues creo que en este momento, basada en esto, puede ser Wet n Wild y Maybelline. Pues yo tengo que mostrarles dos, que son estas. Una es la Fit Me de Maybelline y la otra es la de Dolce Vela. Son las bases que más he usado y lo digo así por antigüedad más que nada. Porque llegaron primero estas que las otras que me gustan más. Sin embargo, con estas me ha ido bien. Pues quiero contarles que la base más económica que tengo es esta. Es de Sammy. Que aunque no me gusta y no me ha ido bien, pues es la más económica realmente. Me costó como $8,000 pesos en el momento en el que la compré. Y bueno. Sin embargo, de las que son muy buenas, tengo esta como la base más económica. Que aquí en Colombia la conseguí en Farmatodo en $20,500 pesos. Y pues, definitivamente el sobre, este, al que yo le llamo sobre, es el mejor empaque para llevarse de viaje. Primero, son delgadas, ¿no? No, pues o sea, no están súper planas ni empacadas al vacío. Pero realmente son planas y son muy, muy cómodas de llevar. Esto, no sé, si tengo que salir de afán, la puedo poner en un bolsillo del jean. Es así. Es súper, súper fácil de cargar. Entonces, este sería el empaque. Y hasta aquí llegó ese tag. Cuéntenme si quieren ver alguna de las que les mostré en detalle. Yo tengo más bases. Pero, no sé cómo mostrarles todo. No quiero hacer como un video que les aburra demasiado. Entonces, pues nada. Si quieren ver la reseña de alguna de estas, me cuentan para poder hacerla. Y cumplir con los deseos de sus cerebros y corazones. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden que Dios los ama mucho. Que Dios está esperando que ustedes abran la puerta de su corazón. Y que le llamen y proclamen su nombre. Besitos y abracitos. Cuídense mucho. Chao. 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 Estem. Gracias por ver el video.